No creo que eso significa que ha empezado, en realidad ha empezado. Hola, hola clase. Otra vez tenemos el privilegio de mi suegra. Estoy pensando en que tenemos el privilegio de estar con ustedes. Y estamos arreglando el libro que la Susanita acaba de romper. Acaba de decir, oye, en la portada de mi galito. ¿Ya ven? Si hoy no podemos estudiar, sale otro video de falla conmigo. Estoy diciendo, ¿recuerdas el primer video que hice donde ella estaba diciendo, yeee? Que lo he labeled como fail conmigo, porque estoy tratando de estudiar, pero no puedo. Entonces, les dije que si no hay oportunidad de estudiar porque de ella, hay otro video divertido de ella. Hay otro video divertido de ella. ¡Cuchunguita! A ver. Un, dos. Descansa. Ahí está. Mis alarmas. Y bueno, vamos a continuar con nuestro... ¿Nuestro qué? Estudio. Espérenme un segundito. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Estudiar con bebé, parte dos. Estudiar con bebé, parte dos. Estudiar con bebé. Aquí tenemos... Una frase. ¿Cómo decir no? no, no means no, no means no, negative, no means no, negative, two days a week, he does not go chu there handled that time, 2 days a week, four days, two days of the week, No, 3 days a week, he does not go to college. No, 3 days a week, he does not go to college. No, 4 days a week, he does not come home. No, 4 days a week, he does not go to college, no, 5 days a week, he does not go to college. No, 5 days a week, he does not go to college. No, 5 days a week, no, 5 days a week, he does not study, no, 1 day a week, he stays at the college. No, 5 days a week, he does not go to college. He stays at the college, 6 days a week. No, 5 days a week, no, 5 days a week, he does not go home. No, 5 days a week, no, 5 days a week, he does not go home. No, 6 days a week, he does not go home. ¿Qué día? ¿Quién día? ¿Quién día? ¿Quién día? ¿Quién día? ¿A que día de la semana se no estudia? ¿Concundí? No, en el día de la semana se no estudia. ¿Concundí? ¿Se no estudia? Sí, no estudia. ¿Se? ¿Porina? ¿Porina? ¿A que día de la semana se no estudia? ¿Se no estudia? ¿Concundí? ¿Porina cornicos para nosotros? ¿Cäv concundí? ¿Ya vieron la diferencia? Cuando se está en la semana ya lo estudia ben andén. Cuando se está enlazado ver ave 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 name. ¿Quién dice? ¿Cómo estuviese? ¿Cuánta noche se ponía bien? ¿Toca? He sat en la escuela. ¿S metallica aquí? ¿Se ha lasciado en la escuela? ¿Ya vieron? Let me tell them something. ¿Cuándo...? Achá, he does not go home Sunday and Monday. ¿Qué? Roby bar. Roby bar. Monday, shumbar. ¿Cómo se dice and? No sé. ¿Sunday and Monday? Sunday and Monday. Roby bar and shumbar. Roby bar. And shumbar. Like in English and? He does not go home Sunday and Monday. ¿Qué? Shave. Roby bar and shumbar. ¿Badi? ¿Badi jayena. ¿Badi jayena. ¿Badi jayena. ¿Jayena. ¿Ok? When you say jayena, they are going to win. Will not go. Future kids. Oh. ¿Se? Badi jar. ¿Quién kondin din? He does not go home. ¿Se? ¿Quién kondin din badi jayena. In preschool. ¿Qué? Acha. He does not go to College. ¿Sunday, Monday? And Tuesday. ¿Se? ¿Sunday? ¿Monday? ¿Qué es? ¿Se? No, 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 no. No, no. Ok. He does not come home. No, no, no. He does not come home. No, no. He does not come home. Home or college? Home. Wait. Susanita. Susanita, ¿qué estás haciendo, bebé? Susanita. A ver, bebé. A ver, ven. Ven, putunga. A ver, ven. Hola, querida audiencia. Ya ven cómo es estudiar con bebé. Bebé y suegra. A ver. Ahí. Ahí, ok. I think there we are visible. You see her there. Con bebé. I think the thing is a little bit tilted. Very easy. It seems. Bueno, ya vieron. Bueno, hay algo bueno en los idiomas asiáticos que es que para muchas cosas nada más hay que repetir la misma palabra y ya significa muchos o más. Y en otros, pues también hay otras cosas difíciles. Entonces, por ejemplo, ya dijimos que con condi es cuantos días y condi, que día. Y con condi, que día. Dazgat, kam hom. 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 Dazgat, kam hom, said badi jaena. Dazgat. Dazgat, kam hom. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. He is a lazy person. He is a lazy person. He doesn't study. He does not study. ¿Se por asuna por ena? ¿Polejavar? ¿Monday? ¿Apr a friday? ¿Monday, Tuesday? ¿Sombar? ¿Mongul bar? ¿Utbar? ¿Bryoshpati bar? ¿Sucrobar? ¿Apr a friday? Sí. ¿Por asuna por ena? ¿Por? ¿El pollo? ¿El pollo? ¿Acha me estés a la college Saturday? ¿Acha tú me poro? ¿Tú me poro? ¿Tú me enfanece poro? ¿Tú me poro? ¿Poro? ¿Poro? ¿Tú me enfanece poro? Oh. ¿Chique? Yyyyyyyy He stays at the college Saturday She? Aaaaaaaaaaaa... Stays? She sony-bah college ee, thaakhe Haah, She sony-bah fuppit te thaakhe Achha Aya Aushul tai khol di Saashi dose a sento uch?, de buch? No 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 no, boi naa pele o thakbe naa He...he... Ouhhheh ¿Qué? 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 ¿He goes home only Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿From one day to Saturday? ¿He? ¿Qué? 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 ¿Señi Bar? ¿Señi Bar? ¿Señi Bar? ¿Señi Bar? ¿Señi Bar? ¿Señi Bar? Ok, no puedo decirlo así Ah, es bueno Ah, es como en el español, podemos decirlo de muchas maneras En español podemos decirlo así Como, primero el día O primero el qué O cosas así Y es que yo ¿Quieres hablarle? No, no, no ¿Quieres hablarle? ¿Quieres hablarle a la audiencia, bebé? ¿Quieres hablarle a la audiencia, bebé? Diles, hola Hola Diles, yo quiero aprender bengalí Pero no me dejan Yo quiero enseñarles bengalí, pero no me dejan I know where she's mad She wants to teach bengalí Pero she can't Si, bebé Que bonito ¿Qué es esto? No, 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 no Yo quiero pre robić In her hand And she She release that In her hand In her hand She will be busy Técnicas de distracción One on one Denle un pedazo de comida Y que se lo chupen She is busy She will be busy He goes to college Only Only Wednesday Thursday Friday and Saturday I don't know how to say Only means She should 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 He does Goes to college She should All the Jai Udbar Veshkuti bar Shuktu bar I don't show Let me check something Which one is This sentence Twenty-two and twenty-three Because This sentence Here is the example From the twenty-three Only cable 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 Yes Here ими What? She What? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿O no solo o no solo? No solo. Sudo, he comes. Se varia se. Se varia se. Ravibar. Sunday to what? Friday. Ravibar, Sombar, Mongulbar, Budbar, Riospatibar, Shukrobar. Ebon. Ebon, Shuniva. And. And is Ebon. Ebon, Shuniva. Ebon, Shuniva. Ok. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Now it's a conversation. I work at the college. I work at the college. I work at the college. No. I work in the office. No. I work at the office. I work at the office. What work does your father do? Ebon. Amar baba. How many tournaments? My father is the doctor. Amar baba. Ebon doctor. Ebon doctor... Ebon doctor. Ebon doctor. No, I used that user. Meyyy. We are going to play with the box only. Let's see. Dekhi how cute. ¿He qué leves en Calcuta? ¿Cómo se leves en Calcuta? porque estamos hablando de de en forma respetuosa hemos tenido ninguna Theya sonidos, uno buenos similar están? ¿estos mismos? los dos significa que ustedes sonidos? ¿Tomar quiénes son los hermanos? ¿Tomar quiénes son los hermanos? ¿Tomar? Ah, ok. ¿Están estudiando? ¿No? ¿What do they do? ¿No? Sí, tengo tres hermanos. ¿Hé? ¿A mí? ¿Amar? ¿Amar? ¿Tintén? ¿Tintón? 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 ¿Qué dudes dicen? Noㅇ ¿Tín chun? Ok. What do they do? ¿Tina qué hacer? ¿Tina? What? ¿What? ¿Tina qué hacer? ¿Tina qué? ¿Tina qué hacer? ¿Tina la ext 2017,�? ¿Tina estudiando en lara en lara? ¿Tina en lara en yra en lara? ¿Tina? ¿Tina. ¡Tina tu te agúeernas! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yeah. Sí, sí. Sí, sí. Yeah. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.